Grandes expectativas porque creo que es un proyecto muy bueno de la asociación de clubes, creo que va a ser la liga también femenina y esperando lo mejor para este fin de semana y para el resto de la temporada. Argentina está evolucionando, está creciendo la liga femenina y es importante que puedan contar con fichajes extranjeros, pero sin olvidar que la gente de aquí está evolucionando y hay muchas chicas importantes en la liga argentina. Me encantaría que Kim se llene la cancha, que el público que apoya al básquet masculino apoye también esta nueva iniciativa de Tiene el Básquet Femenino. Vamos a intentar brindar un buen espectáculo, que sea un partido entretenido y que sea el básquet femenino el mejor nivel de Argentina. Hay mucho básquet femenino, hay que organizarlo, creo que hay que darle una competencia regional para que las jugadoras puedan también tener un proyecto de vida. No vamos de pasito, lo importante es ser sustentable y que el básquet siga creciendo en los colegios, en los clubes, esperemos que sea así.